Oye, muchachos, pues yo vengo de Monterrey y si me permiten, me gustaría mostrarles un poco más de mi vida. ¿Me permiten mostrarles un poco más de mi vida, muchachos? ¡Sí! Va. Bueno, ya estuvo, ya estuvo, porque si no pierdo el control. ¡Aquí está, güey! ¡No hay pedo de chingón! No se preocupen, tengo todo bajo control. Oye, muchachos, pues, les platico. Pues yo vengo de Monterrey, de esta ciudad que está así como en aras de progreso y esas cosas, donde, pues obviamente, pues ya tenemos metro, ¿no, güey? O sea, está bien bonito, me gusta un chingo el metro de Monterrey. Pero, pues bueno, o sea, como en Monterrey, pues apenas está empezando esta cosa del metro, entonces nomás tenemos dos líneas, güey. O sea, está de la chingada, güey. O sea, te lleva de ninguna parte, de ningún lado, güey. Así, güey.